Ahora ya estamos en contacto con el diputado nacional, con Pablo Yedlin, que además es presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación. Pablo, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Me gusta escucharlos y verlos. Bueno, Pablo, cuéntenos un poco, en medio de esta pandemia, en este contexto, qué medidas se han ido tomando para garantizar que la salud pública siga funcionando y también de una mejor manera. Bueno, ustedes saben que es un año muy particular, o sea, la pandemia que tenemos es, por supuesto, un evento absolutamente inusual, ningún humano vivo ha tenido experiencia con una situación como esta. Y la verdad es que desde la Cámara de Diputados y desde el Congreso en general hemos venido acompañando al Poder Ejecutivo en las medidas que ha venido tomando para intentar dar respuesta a una situación, como les digo, tan compleja, tan grave, tan peligrosa para todos los argentinos. Una de las cosas que sucedió es que rápidamente se estableció un sistema de poder sesionar en forma telemática, a distancia, que ha funcionado, la verdad, muy bien. Hemos sido uno de los congresos en el mundo que más rápidamente ha podido ponerse a trabajar de esta manera. Desde la Comisión de Salud hemos podido acompañar, como les digo, al Poder Ejecutivo con varias leyes. Hemos sacado la ley Silvio, que es una ley que garantiza los equipos, o intenta obligar a los ministerios a garantizar los equipos de protección personal para el personal de salud, generando un registro de todos aquellos médicos y enfermeros que se enfermen con el COVID. Hemos reducido el impuesto a las ganancias para todo lo que son las extras y guardias, para todo lo que es personal esencial. Hemos sacado una ley de prescripción digital y teleasistencia, que permite que las recetas se puedan hacer en formato digital y no en papel, como decía la vieja ley de ejercicio de la medicina. Hemos regularizado el tema de la posibilidad de atención a distancia de los médicos y de los psicólogos, en lo que se llama teleasistencia, que era una materia que no estaba regulada. Hemos sacado una ley también de la campaña nacional para donación de plasma. Ustedes saben que los pacientes que se recuperan de COVID pueden donar su plasma, y ese plasma se está investigando cuán efectivo es en el tratamiento de algún grupo de pacientes, que parece que tiene alguna utilidad. Así que bueno, esto ha tenido que ver, y además hemos tenido en la Comisión de Salud la visita tanto del Ministro Ginés, como de Daniel Arroyo, el Ministro de Salud Social, que han expuesto sus programas, que han expuesto su plan, y han además respondido a las preguntas de la oposición y del oficialismo en cuanto a los distintos temas. Así que hemos tenido un medio año muy activo, te digo, hemos tenido más trabajo en este medio año que en todo el año anterior, en cantidad de sesiones, en cantidad de propuestas y todo. Así que nosotros estamos contentos. Entonces, se está trabajando mucho e intentando, como les digo, a distancia. Yo estoy en Tucumán en este momento, pero bueno, los diputados en cada una de las provincias trabajando en forma telemática, así como hoy estamos conectados con ustedes. ¿En qué proyecto se está trabajando puntualmente ahora? ¿Cómo articulan el trabajo entre la Cámara y el Ministerio de Salud de la Nación? Bueno, nosotros tenemos una relación muy importante con el Ministro de Salud, Ginés González García. Yo participo de los Consejos Federales de Salud, que son las reuniones por las cuales el Ministro de Salud de la Nación se junta con cada uno de los ministros de las provincias, y yo como presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y también el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Así que trabajamos en forma conjunta y vamos siguiendo el tema de la pandemia en forma conjunta y otros temas. Hoy hemos tenido una reunión con el Ministerio, por ejemplo, por el tema de cannabis, con el tema de cannabis medicinal, que ustedes saben que hay una ley que autoriza a la Argentina el uso de cannabis medicinal, pero la reglamentación que teníamos del gobierno anterior era una reglamentación que realmente no servía para lo que necesitábamos hoy, que era habilitar la posibilidad de que los pacientes tengan acceso a esta medicación cuando la necesiten. Después hemos tenido una reunión con otro tema que nos preocupa mucho, que es la resistencia antimicrobiana. O sea, distintos temas, de distintas temáticas, tenemos más de 400 proyectos de ley ingresados a la Comisión de todos los bloques, así que también es un gran desafío ir priorizando y poniendo blanco sobre negro cuáles son los temas que se pueden tocar. Inicialmente estamos tocando temas que tienen que ver más que nada con la pandemia, pero no es excluyente, y bueno, seguimos trabajando de esta manera obviamente con todas las dificultades que el caso prevé y pone, ¿no? Pablo, mencionaba algo recién que realmente es muy interesante acerca de la campaña de donación de plasma y cómo se está trabajando en la instrumentación de la misma. Exactamente. El plasma de pacientes recuperados es una modalidad terapéutica que en muchos lugares del mundo se está probando. Esto es importante que lo expliquemos. No está demostrado cuán efectivo es, ni está demostrado en qué pacientes es más efectivo que en otros, pero hay un protocolo de investigación en curso, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en muchas de las provincias argentinas, por supuesto la provincia de Buenos Aires también, en donde esta terapéutica se está probando. ¿Qué quiere decir? Se le pone a un grupo de pacientes en forma protocolizada, se ven sus resultados, y la verdad es que los resultados preliminares que tenemos hasta este momento indican de que es una herramienta que ahora se va a sumar a la otra herramienta que también se empezó a probar esta semana, que es un suero hiperinmune equino, o sea, se le inyecta a caballos las proteínas que generan los anticuerpos en contra del COVID. El caballo es un enorme productor de anticuerpos, se purifica este plasma del caballo, y eso se usa muy parecido a lo que son los sueros antiofídicos para la picadura de víboras, o los sueros antiarácnidos para las picaduras de arañas, o sea, hay mucha experiencia en medicina en este tipo de sueros equinos, y se está probando, ya empezaron con un protocolo en el Hospital Güemes esta semana, y también los primeros informes por lo menos son muy alentadores. Cualquier cosa que a nosotros nos permita tener un tratamiento que evite un poco la gravedad, que disminuya la letalidad de este virus tan grave, a nosotros nos va a dar un respiro para ir llegando a la vacuna, que es, por supuesto, la solución definitiva, pero que no creemos que llegue antes de fin de año o los primeros meses del año que viene. Bueno, algo muy interesante que también mencionaba, y de lo cual nosotros hemos hecho un seguimiento desde aquí de esta edición central de Noticias 12, es acerca de esta reglamentación, de esta nueva ley, de la reglamentación del aceite de cannabis, y también todo lo que tiene que ver con el autocultivo. ¿Se está logrando llegar a un acuerdo en esta reglamentación? Miren, yo he tenido hoy acceso al, digamos, al borrador final que el Ministerio de Salud ha hecho, la verdad que es un reglamento mucho más útil que el que teníamos previamente, así que esperamos que pronto este decreto reglamentario sea firmado, y va a permitir lo que, digamos, necesitamos. Cuando la ley de cannabis medicinal salió, que yo todavía no era diputado, estamos hablando de hace casi tres años, la verdad es que todavía había un desconocimiento y ciertos prejuicios a la utilidad de esta medicación. Ustedes saben que el cannabis medicinal usa una de las sustancias químicas que tiene la planta de marihuana que se llama cannabidiol, que nada tiene que ver con el tetrahidocannabidiol, que es la sustancia que genera los efectos psicotrópicos. Quiere decir que el aceite de cannabis medicinal no tiene efectos psicotrópicos y tiene efectos terapéuticos, por lo menos seguro para algún tipo de epilepsia refractaria, y hoy se está probando para otro tipo de dolores y distintos tipos de patologías. Obviamente es una medicación que, como cualquier medicación, debe ser prescripta por un médico, seguida por un médico, pero ¿cuál era el problema? Como es una medicación que deriva de una planta psicotrópica, todo lo que es importación de la semilla, plantar la planta, que crezca, cultivarla e inclusive transformarla en el aceite, empieza a tener una situación de ilegalidad penal para la Argentina y para muchos países del mundo, porque lamentablemente, o porque es así, la marihuana forma parte de un listado de medicaciones perseguidas en el mundo. La verdad que los efectos psicotrópicos, adictivos y peligrosos de la marihuana no son tantos, es mucho menos adictiva que el alcohol, es mucho menos adictiva que la nicotina, por dar ejemplo, ¿no? Pero en definitiva está en esa lista y entonces eso genera un problema. Cuando salió la ley, la ley salió como un proyecto de ley para investigar los efectos del cannabis medicinal. Hoy, lamentablemente, esa ley queda un poco corta. Hay muchos pacientes que requieren medicación, hay médicos que la indican, y para poder conseguirla hay que importarla, porque en la Argentina no se produce. Entonces hay que importarla y para importarla hay que hacer un pedido puntual, cada paciente en ANMAT para que por vía específica se autorice la importación. Y obviamente son medicaciones que de esa manera son muy caras. Entonces muchas familias han optado por el autocultivo, con el riesgo que eso implica, como les decía yo, por el tema de la ley penal. Entonces me parece que esta reglamentación, entre otras cosas, hace que va a haber un listado de pacientes que tienen esta indicación. Esos pacientes van a tener una identificación que les va a permitir el autocultivo, si deciden eso, o el cultivo solidario, si se usa por ese método. Y esperemos que prontamente en la Argentina, ustedes saben que, por ejemplo, la provincia de Cujuy tiene un emprendimiento importante, hay otros emprendimientos también en distintos lugares de la Argentina, pero se exporta todo el material. Entonces que en algún momento la Argentina también pueda realizar esto para bajar el costo de esta medicación y además darle garantía de calidad y de control. Uno de los problemas que tenemos con la autoelaboración es que es difícil saber si las concentraciones de las sustancias que se usan son exactamente iguales, las necesarias. Si tenemos un paciente que deja de defecto, deja de ser útil, no sabemos si es porque ese aceite no está bien hecho o no. O sea, no tenemos las garantías que tenemos cualquier otro medicamento autorizado por Armati que está regulado. Así que todo esto está previsto en la nueva reglamentación. Es una gran noticia porque quiere decir que no tenemos que ir por una nueva ley por el momento. Que siempre es muy complicado porque sacar una ley requiere un montón de trabajo parlamentario, así son para sacar leyes, pero esto me parece que ha sido una excelente respuesta del Ministerio de Salud de la Nación que durante dos años muchos pacientes han penado porque esto no se había reglamentado y ahora me parece que esto va a cambiar.